Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy a enseñar cómo utilizar la función de reproducir música. Nada más tenemos que tener vinculado el smartwatch a nuestro celular con la aplicación. Miren, si se dan cuenta ya está vinculado. Bueno, esta función lo único que te va a permitir es cambiar o pausar las canciones. Mira, vamos a poner una canción en YouTube para que vean. Miren, si se dan cuenta ya está reproduciendo la canción. Pero si nos vamos aquí a la función de música. Observen, nos permite manipular la canción. Si queremos la pausamos, la dejamos presionado. Y se pausa. Si en dado caso quieres cambiar de música, nomás le picas aquí, mira. En la siguiente, presionado. Y va a cambiar de canción. Pero no es como de que puedas escuchar música aquí en el smartwatch. Te permite manipularlo. Si estás a larga distancia o cositas así. Miren. Vamos a pausarla. Por ejemplo, si estás en una reunión y no te quieres levantar. Nada más lo pausas así. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias.